Araujo, me dices que te alejas, pero con pena me dejas, porque regresas con tu primer amor Es Salmo Día 10 que traen golazos, que se disfrutan hoy en este 2020 Gracias a Frecuencia 100 ¡Oh, Dami! Me dices que te alejas, que con pena me dejas, y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me dices que tu amor, tu fuego y tu pasión? Ya, puedo dejar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches, su amor te dio Ven, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume, tu valor Y una pena muy grande en mi corazón Me dices que te alejas, que con pena me dejas, y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me dices que tu amor, tu fuego y tu pasión? Ya, ya, puedes dejar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches, su amor te dio Ven, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu valor Una pena muy grande en mi corazón Ya, puedo dejar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches, y que todas las noches, su amor te dio Ven, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu amor Y una pena muy grande en mi corazón La rica roca La rica roca La rica roca Vive la vida, vive la vida Debo estar, y otra y otra, es algo día 10 La casa del músico, pero a pesar de estos fenómenos simoles La 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 Carmen López, Maribay, La Unión Piura Vamos a pasar al salón Sigue, 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 sigue bailando Y sigue, 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 sigue gozando Quiero darles un saludo especialísimo también Para todos los hermanos de Agua Marina en ese nuevo año Felicidades, eh Para los amigos también Los hermanos Peña Las Burraquitas Para mi amigo Flores Para Bandido Fix Un saludo para Rodney Silvestre Que hay de lágrimas, me están reclamando mentiras Serpiente, como no Para todos ellos, para toda la gente maravillosa Y para todos los chicos también De Sport Lens Alexander Quesada Y esto es tu amor Sí, chicas Tu amor es una trampa Sí Tú amor es una trampa Una trampa para ti Que me hace sufrir Que me hace llorar y caler Que pienso en ti Salga mi corazón Esteve Almonía 10 Almonía 10 Cochino León Vía Comfort Como lo que me hace llorar y caler Como lo estuviste ayer No me quise, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Ahora solo quedo yo con mi llorar y caler Con mi adentro trampa Y a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Es que tu amor es una trampa mujer Andrés Ford Juan Alito Flores Juan Carlos Bandido Mix Cochito León Henry Pajilla Dale amigo Calín Te salen perdiendo el escenario Calín Tus amigos te esperan En orquesta Buena Polaco Marquito Tirado Un sol ha salido ya No iba a amanecer Pero conmigo no estás Como el ensumido de ayer Me quise, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Richard Malca Richard Malca Trujillo Trujillo Salmonía Díez Para las chamas Para las llamas San José Doctor Raciel Jalgringa Y su pequeño Raciel Valentino Bueno es solo para Clever Eustaquio Es solo para Salir Rosas Hinchas de Armonía Díaz de Piura Para Anderson Lourdes Y ahora